Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré, cantando cogí amores, cantando los olvidé. En la pola planté un pino, en el coto floreció, en el puebliquín del bache tengo los amores. El sombrero engalanado, revuelve lo mascareno, que te quiero ver la cara, ese semblante moreno. A la sierra me subo, me subo por ver amores. Música Mi abuelo que fue mi herú Mi abuelo que fue mi herú Pico en el mar Tu santo Mi abuelo que fue mi herú Música 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 Días los padrinos, los novios y el señor cura, ya la verdad representa, amor, virtud y hermosura, a darle los buenos días. Al señor cura venimos, y con especialidad, a los novios y padrinos, hoy al despertar la aurora, el cielo estaba nublado, viendo novios y padrinos, las nubes se retiraron. ¡Gracias!